Hola, buenos días, feliz domingo, feliz semana. Creo que es la última semana del año esta que se inicia a partir de hoy. Bueno, quedan unos días de la próxima. Hoy es el Día del Niño, así que dedicamos este programa a todos los niños de todas las edades que nos están viendo, porque los fanáticos de los deportes suelen ser niños siempre. Uno es muy niño cuando ve deportes y cuando está ligando. Esto es Líder en Directo, el programa de debate deportivo de todos los domingos en Globovisión con el sello de su diario Líder. Ustedes se pueden comunicar a través de nuestra etiqueta numeral Líder en Directo y nuestro Twitter es arroba Líder en Deportes. Hoy, como todos los domingos, nos acompaña nuestro director con la paciencia que se requiere para soportarnos a todos nosotros, Jovan Pulgarín. Con mucha paciencia. ¡Qué horror! Fue un decir de mi parte, Pulgarín. Está también José Rubico Huertas. José Rubico es nuestro coordinador de Más Deportes Líder y, bueno, ya podrán imaginar que uno de los temas va a ser el baloncesto. Por eso también está Reiner Isturriaga con nosotros. Reiner es especialista en la fuente y esta semana fue testigo de excepción en la final entre Marinos y Cocodrilos de Caracas. Así que el tema va a estar importante. Pero vamos de inmediato a revisar las primeras páginas de nuestro diario Líder para ver cómo enfocamos esta semana las noticias. El lunes, Marinos imponía su ley ante Cocodrilos y forzaba el séptimo de la final. El martes, Cocodrilos se titulaba campeón al vencer a Marinos en un accidentado séptimo juego. El miércoles, líder reseñaba que la violencia en la final del baloncesto refleja fallas en la organización de la LPB. El jueves, el criollo se llevó el premio como mejor atleta de las grandes ligas de la cadena ESPN. El viernes, el NBA practicaba con la selección nacional y dejaba abierta la posibilidad de jugar. El sábado, el venezolano maniataba a la ofensiva de los Yankees y sumaba su séptimo triunfo en la temporada. Y bueno, hoy tenemos premios para ustedes, regalos. Uno de los regalos es para los niños. Yo les traje mi cuento de Lucía, la pelota que soñaba con llegar al Salón de la Fama. Una historia de una pelota soñadora de las grandes ligas. Tenemos un afiche firmado por Greivis Vázquez que los vamos a dejar por aquí por un ladito para que no se dañe. Una ficha, ahí está el autógrafo de Greivis, aquí. Y la taza de café, que siempre nos dicen que tenemos las tazas encaletadas aquí para nosotros nada más y no es así. Ustedes pueden participar. Nuestro director, Joan Pulgarín, tiene las dos preguntas para que se lleven estos obsequios. Una pregunta. Como ustedes saben, todos los domingos tenemos nuestro especial Líder en Directo, dedicado esta vez obviamente a las promesas por ser Día del Niño. Un saludo a Román, por cierto, que está ya viendo en la casa, mi hijo. Bueno, se dedicamos a las promesas del deporte venezolano. En la página 7 de este suplemento hay un muchachito que ya es brillante, ha vencido incluso en los adultos, hay que decirle promesa, pero ya es presente. ¿Cuál es el nombre de este niño que es el número uno en Villar en Venezuela? Está en la página 7 de este suplemento. Respondan con la etiqueta Líder en Directo y a través de arroba Líder en Deportes. Esa es la pregunta, los dos primeros. Los dos primeros. Los dos primeros mensajes. Bueno, vamos a entrar en materia. La semana pasada decíamos que no queríamos recordar la final, Cocodrilos y Marinos, con la violencia como protagonista. Y lo decíamos porque no había que ser adivino. Desde los primeros juegos hubo asomos, incluso desde la semifinal, hubo asomos de que la violencia podía hacerse presente. Una final tan candente, es una rivalidad, a lo mejor no es la rivalidad que ha habido entre Marinos y Guayquerías de Margarita, pero es una rivalidad muy apasionada, muy apasionante, donde se desbordan, valga la redundancia, las pasiones, y bueno, terminamos muy mal. ¿Qué pasó allí? Reiner, tú que fuiste testigo de excepción de eso. Sí, bueno, lo principal fue que antes de que empezara el partido, parte de los aficionados, que obviamente querían entrar al gimnasio, forzaron una puerta que va hacia las gradas, y bueno, por allí empezó a meterse un poco de gente, que ocuparon puestos que no les correspondía, se guindaron cerca de los ductos del aire acondicionado, bordearon al señor que maneja el display y el sonido interno, y bueno, por ahí ya empezó, cuando nosotros vimos esa situación, nos empezamos a preocupar un poco, porque ya veíamos que la cosa no empezaba a funcionar como debía. Luego, nos enteramos por comentarios de la misma gente que estaba allí, que la Guardia Nacional llegó tarde, la Guardia Nacional llegó alrededor de las 7 de la noche, según nos comentan, y el juego empezaba a las 8. Eso es muy tarde. Entonces, ya al no haber presencia de Guardia Nacional, ocurrió lo de la puerta, y por ahí fue que se metió la gente. Y bueno, luego, al ver este gentío, ya adentro, ya no se podía hacer nada, ni la directiva de marinos, ni la Guardia Nacional, y de verdad había una sobrepoblación en el gimnasio tremenda, que de paso es un gimnasio que tiene una sola puerta, o sea, tiene otras puertas, pero la puerta principal es una sola de tamaño normal, no estamos hablando ni siquiera de un portón, y por ahí pasan jugadores, entrenadores, árbitros, fanáticos, periodistas, cheerleaders, la mascota, invitados. O sea, la verdad que es muy peligroso, porque hay mucha cercanía del público con los protagonistas, y obviamente esto también es una cosa que hay que corregir en el futuro en este gimnasio. Ahora, Reiner, la responsabilidad es solo de marinos. Creo que en este aspecto uno también tiene que ver hasta qué punto la liga no está interviniendo donde debe intervenir, porque creo que dejar solamente al dueño de casa con la responsabilidad de organizar un partido de la final, un séptimo juego, donde sabíamos que las pasiones iban a desbordar, prácticamente los está dejando solos a los equipos, y no es la primera vez que pasa, es algo recurrente. Es la sensación que da, que la liga como que deja solo a los equipos que están organizando la final. Si bien es responsabilidad de ellos en sus sedes, pero debería haber más presencia. Y es la única cara que uno de la liga verdaderamente es el director de comunicaciones Luis Vargas, que es el que está dando la cara en todos, es el que tiene el trofeo, es el que se mueve por todos lados. Está Bob Abreu, que es el vicepresidente, pero Abreu era prácticamente un invitado más. Un espectador que además salió escoltado en el momento en que se desató la violencia más fuerte, que bueno, hasta temimos por lo que le había pasado a nuestra compañera Meche Celta, que gracias a Dios fue algo muy superficial, pero salió hasta con un raspón por la cantidad de vidrios que salieron allí. Y en el caso del fotógrafo de Lira en deporte, que fue golpeado por el mismo dueño de... De Marino. De Marino, por Carlos Silva. Así es. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro jefe de reacción, mucho tiempo, reportero de la fuente del baloncesto, Williams Brito. Los hechos violentos que opacaron el séptimo partido de la final demuestran que la Liga Profesional de Baloncesto debe dar un cambio radical en su reglamentación. Jorge Hernández, presidente del circuito, destacó que la próxima semana tendrá una reunión con los 10 dueños de equipos para tratar este tema. Más allá de lo que se discuta allí, lo determinante debe ser dar un primer paso con una sanción ejemplar al equipo marino de Anzuategui por no garantizar la seguridad en este encuentro. Bueno, ya como dicen, llorar sobre la leche derramada, ¿no? No tiene mucho sentido. Ya sabemos qué pasó. Ahora, ¿cómo podemos ver de cara a los próximos campeonatos la elección de este mal rato, bueno, mucho más que un mal rato, de este episodio que afortunadamente no fue a mayores? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, primeramente, de acuerdo al reglamento, es apenas una sanción de un partido. Cuando confiscan un juego, el reglamento indica que deben sancionar al equipo por un partido. Esa es una sanción que no representa absolutamente nada para un equipo como Marino, porque va a ser una temporada nueva en la que ya se va a haber olvidado lo que pasó en el año anterior. Yo creo que aquí se trata de tomar medidas drásticas que pueden pasar desde unos mayores controles en la seguridad, en el ingreso, porque incluso hemos visto gente que... ¿De dónde salieron esas botellas? ¿Por qué se permite la entrada de botellas al recinto? Eso por un lado. Tiene que haber sanciones más fuertes. La gente tiene que entender que el espectáculo es un... El baloncesto es un espectáculo para divertirse, para ver a los jugadores, que los jugadores son los que tienen que dirimir las diferencias dentro de la cancha. Yo propondría, por ejemplo, sancionar a la sede durante varios partidos, no por un partido a puerta cerrada, no solamente las multas económicas. Y tiene que haber una intervención de parte de la liga, tanto con los cuerpos policiales como con los entes gubernamentales, para organizar mejor esta situación. Por supuesto, también el otro tema son los gimnasios, que son arcaicos para la práctica del baloncesto, que no tienen las condiciones dadas. Por ejemplo, en Maracaibo, los dos equipos cuando terminan el partido salen por la misma vía al camerino, por poner el ejemplo de Maracaibo. Entonces creo que es un tema que involucra a todos, no solamente a autoridades del baloncesto, a los equipos, a la liga y a los gobiernos. ¿Y a quienes pueden hacer los desarrollos deportivos? Es que fíjate, no hay, no existe una medida milagrosa para aplicarla y que con eso se vaya a acabar. Tienen que haber, unas cosas se toman en tiempo inmediato, luego a mediano trabajo, y luego a largo plazo. El largo plazo es educar al fanático, porque de eso vamos a hablar en la segunda parte, porque son ellos también culpables. O sea, no solamente es la falta de seguridad, sino también cómo me comporto. Yo en un gimnasio, en un estadio, como siempre he dicho, cuando tú compras una entrada, tú no tienes un derecho, también tienes responsabilidades en el recinto que hay allí. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que deben existir tribunales disciplinarios dentro de las ligas que sean completamente aparte, que trabajen con autonomía, no dependiendo de las decisiones de los presidentes y vicepresidentes que forman parte del negocio. O sea, ¿cómo va a abrigo, por ejemplo, a castigar a Carlos Silva? Es cuesta pensar en eso. Por nombrar algo. Por nombrar algo. Que exista como una instancia superior donde haya un tercero que encima... Es así. Exactamente. Exacto. Estoy muy de acuerdo contigo. La liga de béisbol lo va a hacer, por ejemplo, para... Es la que más ha avanzado en el respeto. Para apelaciones, claro. Es una liga que tiene casi 70 años. Claro, pero si uno recuerda, cuando estaba niño, que iba a terminar el noveno inning, todos íbamos corriendo hacia la parte alta por la lluvia de vasos. Hoy en día, el público es contralor y señala a las personas que hacen, la mayoría de veces el caso, quién es el que se comporta mal. Ese es el fin. Se confiscaron muchos juegos y hubo decisiones aleccionadoras para los públicos, para los fanáticos, que afortunadamente hoy hacen que el béisbol sea un evento más familiar y allá tiene que ir todo el mundo. Yo veo el esfuerzo que hace, por ejemplo, la barra del Caracas Fútbol Club, porque lo sigo por las redes sociales y veo el empeño que le están poniendo a que haya paz en los juegos y eso me parece súper positivo. Vamos a la pausa y regresamos para seguir con este tema tan interesante. Ustedes se pueden incorporar la etiqueta líder en directo. Gracias.